Bien, acabo de abrir mitar.c que va a ser por último el último archivo que vamos a necesitar, el último archivo .c que vamos a necesitar para nuestro pequeño proyecto de creación de un tarval. Entonces, bueno, vamos a definir primero las librerías y vamos a empezar a generar el parseador que va a llamar a las funciones de MitasRoutines. Vamos a necesitar las librerías unistandard.h, la stdlib, stdio, standard input output, stdlib.h y vamos a incluir nuestra cabecera mitar. Puesto que ahí tendremos las funciones y las estructuras que vamos a necesitar. Ahora vamos a, os acordáis que habíamos utilizado en MitasRoutines, habíamos generado un extern, algo así como habíamos hecho un extern char puntero use. Pues vamos a definir aquí esa variable global, use, que va a ser básicamente esto. UseH, bueno, lo podemos decir en español, me da igual. Básicamente, esta variable global es para cuando tú te equivocas, sabes que viene mal el comando al ejecutar el programa, pues que tener el array de recomendación de cómo se tiene que utilizar el programa y que te salte cuando lo quieras pintar como error. Vamos a utilizar menos F, file emitter. Esto lo habíamos explicado también en el folio que hemos utilizado unos vídeos atrás. El, cómo el usuario va a poderse comunicar con nuestro programa, ¿no? Entonces, básicamente esta es la estructura que tiene que utilizar nuestro, el usuario para poder llamar, invocar el programa. De esta manera. Vale, pues nada, vamos a comenzar el main, int main, abrimos y cerramos y como vamos a utilizar argumentos de entrada, vamos a recibirlos por aquí. Argumentos y el array de argumentos. Bien, bueno, pues vamos a necesitar como variables de primeras, un entero que indique la opción, otra variable que sea en extra, una redcode, espera un momento que estoy escribiendo. Ahora explico qué va a hacer cada una a medida que lo usemos, como hemos hecho anteriormente. Bueno, al momento estas variables vamos a necesitar ahora de tipo flags, que es la que hemos creado, la estructura que hemos creado, el número que hemos creado. Vamos a necesitar una para ir controlando los errores que nos devuelvan las funciones. Aquí una que se indique el nombre de nuestro tar, o sea, el archivo de nuestro tar, el nombre del archivo de nuestro tar. Y creo que de momento no vamos a necesitar más variables para el main, aparte de las locales. Vale, primera comprobación. Vamos a, esta es una comprobación para ver si el usuario ha escrito bien las cosas. Y vamos a comprobación para ver si los argumentos que me vienen en el main de entrada son menores que 2. Si es así, vamos a indicar cómo tiene, bueno, espera, vamos a hacer un fprint. f, pues la salida error, standard error, el array, tanto por ciento s, la variable use, o sea, el array que tenemos, la cadena que tenemos en la variable use. Que es básicamente, pues lo que hemos indicado. Va a indicarle al usuario cómo tiene que utilizar el programa, porque lo habrá escrito mal. Y hacemos un exit indicando el problema que existe. Ahora vamos a hacer un while que va a pasearnos las opciones de la línea de comandos, ¿vale? Entonces, en el while vamos a meter aquí la opción es igual a, vamos a obtener la opción getOpt sobre los argumentos y el array de argumentos, argv y argc, ¿vale? Pi, 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 pi opciones que estamos buscando que es que el usuario meta menos c, menos x o menos f están, o sea si está todo bien no nos va a dar menos uno, nos va a decir la opción que ha leído el getup, la función getup, entonces aquí en el while vamos a hacer un switch y vamos a parsear esas opciones y a llamar a lo correspondiente de cada opción, switch de la opción, vale, case, caso que sea un c, caso que sea un x, caso que sea un f, y el default, entonces para el caso c vamos a indicar a nuestro flag, que esto sea, flag igual igual a known, ahora explico que es eso, create error, vale, estoy diciendo, esto es como un if, vale, control z, por aquí, por aquí, por acá, un momento, ahí está, esto funciona como un if y dice, si el flag es known, es decir, si estamos en la primera iteración del while o, si, si estamos en la primera iteración del while, digo, si esto es ok, create, flag vale create, asigno a flag igual a create, si esto es false, flag vale error, vale, porque lo primero que va a tener que leer como argumento es o c o x, y lo segundo que va a tener que leer como argumento va a ser la f, entonces, bueno, da error y hacemos un break para salirnos del switch, y aquí vamos a hacer lo mismo, si flag es igual a flag igual a known, volvemos a preguntar y aquí en vez de create vamos a decir que este caso es el de extraer, en otro caso, error, hacemos un break, el caso de la f, si flag, vale, ya hemos controlado los dos primeros casos y hemos asignado lo que valdría el flag, ¿no? ahora según el flag hará una cosa u otra, luego, para el caso de la f, pues vamos a decir que nuestro tar name es igual a opte ad, es decir, en cada while va a ir leyendo, entonces, la siguiente opción del argumento la siguiente opción del argumento va a ser el nombre de nuestro tarval, bueno, de nuestro fichero tarval en caso de que no lea ninguna de estas cosas, ninguno de estos argumentos, vamos a indicar al flag error también dentro del mismo while vamos a decir si el flag ha resultado ese error dentro del switch pues vamos a pintar cada error que nos, bueno, vamos a pintar el error fprint f pim pum pam standard error tanto por ciento ese use y vamos a salirnos vale en otro caso no hace falta salirse todo todo está ok y se va a salir del while y va a seguir paseando porque aún nos queda una cosa más que pasear y es comprobar que si está creando va a tener que leer más argumentos aún entonces vamos a seguir paseando vamos a comprobar antes de nada otro caso de error que sería si flag sigue en known o si el tag name resulta ser null pues también también va a ser un error que tenemos que controlar entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí vamos a copiarlo control c y vamos a pegar control v porque el usuario habrá introducido mal la llamada a nuestro programa mitad vale ahora sobre los argumentos extra es decir los argumentos que nos quedan que van a ser los archivos que vamos a querer crear en el caso de que el flag sea create pues tenemos aquí el n extra que hemos utilizado o sea que hemos declarado al principio y vamos a utilizarlo ahora vamos a decir n extra es igual a argc menos opt int de esta manera sabemos cuantos argumentos extra nos quedan ¿no? ahora sí entonces vamos a hacer ahora un switch según el flag web y vamos a tener los casos de create y extract entonces cuando el flag sea create simplemente nos quedará por hacer llamar a a create tar y en el otro caso llamaremos a extract tar y en el de create tar vamos a pasarle los argumentos que nos quedan como 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 entrada a la función de de create tar como un array de de strings entonces eh cache create ppp break cache extract ppp break y default vale entonces cache create vamos a decir a nuestro red code para saber que ha pasado o sea nuestro red code que hemos declarado ppp donde estaba aquí ¿no? que nos indica si ha habido éxito o fallo en las operaciones pues vamos a a ver que ha pasado ¿no? vamos a llamar a create tar y nuestro red code va a capturar si todo ha estado correcto o o si no entonces create tar eh ¿cómo funcionaba nuestra función create tar? pues necesitábamos primero el número de archivos ¿no? que ahora mismo nos lo está dando en extra ¿cuántos archivos son? eh el array de de esos archivos o sea el array de de los nombres de esos archivos que eso nos lo da los argumentos que quedan por lo tanto archuv de opt-in y por último el nombre de nuestro tarval de de nuestro archivo tarval que hemos creado que va a ser nuestro tar name porque lo hemos guardado en el anterior switch en el anterior switch que estaba dentro del while vale en el caso de la extracción vamos a comprobar antes de nada si los extra o sea si si el número de extra de argumentos es igual a cero vamos a generar un error porque en realidad mi número extra de argumentos por lo menos tiene que ser igual a uno que va a ser mi nombre del tarval ¿no? el nombre del tarval que yo quiero extraer entonces si si es cero pues pintamos fprintf en nuestra standard error standard error tanto por ciento ese tanto por ciento ese use y vamos a hacer un return o bueno un exit 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 file ahora vamos a en caso que no sea igual a cero pues llamamos a la función de extracción redcode para comprobar cómo va a salir si la función o sea para capturar si la función ha sufrido algún error o no y llamamos a la función extractar de nuestro tarval bien hacemos aquí el break pumba y el default redcode es igual a exit failure perfecto vale una vez hecho esto hacemos el exit y enviamos lo que ha pasado exit de redcode pues ya tendríamos nuestro nuestro main nuestro parseador que llamaría a create tar y a extract car según el caso o daría error en el caso de que lo escriba mal vamos ahora a hacer rápidamente el makefail no me voy a enrollar no voy a explicarlo en este caso solamente voy a programarlo para que lo podáis programar y tengáis también el archivo make que genere el programita que compile y todo eso y bueno eso en el caso que tengáis de que estéis en linux en otros casos nos va a hacer falta así que os podréis saltar esa parte porque con el make o sea yo voy a compilar esto con gcc o no me acuerdo si era gcc ahora mismo si con con el gcc y con con los flash del gcc etc entonces bueno ahora veréis un poco como lo hago pero quien esté utilizando eclipse con darle al botoncito de compilar te lo hace solo bueno pues vamos a crear entonces un nuevo documento que va a llamarse makefile y lo abrimos makefile vamos a tener como objetivo target que va a ser mitad el programa que vamos a utilizar es el gcc vale los flags del programa van a ser menos g menos wall los objetos que va a generar quiero que sean mitad mitad punto o mitad rutines punto o mitad seguramente he estado programando como lo estoy haciendo todo desde get it get it no me avisa si tengo algún error entonces ahora cuando haga el make si veo que he tenido algún error si veis que he tenido algún error será alguna tontería no es que lo haya programado mal sino que se me habrá tendrá alguna rata por ahí entonces lo corregiré y ya está y ya está no pasa nada mitad punto h esto es para borrar los puntos que generan y que solo tenga el archivo final guardar creo que lo he escrito bien pipipipipi a ver creo que sí que está bien escrito bueno pues veamos qué pasa vamos a guardar vamos a abrir la consola nos vamos a meter en cd tarball a ver ls cd escritorio cd tarball y aquí vamos a hacer make vale mira tenemos aquí un error tenemos aquí otro error ¿ves? errores tontos de que me van a faltar cuatro tonterías y de momento solo encuentran mitad punto c voy un momento a arreglar todo esto y ahora vuelvo a crear el make vale creo que ya lo he apañado por lo menos vamos a pipipipipi tengo ipo vamos a cd escritorio tarball lo he escrito mal a ver ls ah vale es mayúscula escritorio ls crear vale perfecto ahora si llevamos a make ahí está ha compilado podemos ver que nos ha generado aquí el ejecutable y si ahora llamamos a mitad bueno ejecutamos mitad vamos a hacer una prueba comprimiendo vamos a crear varios archivos vale pues crear un documento documento a 1 y el documento a 1 pues voy a tener aquí hola vamos a copiarlo control c control v control v cambiar nombre a 2 cambiar nombre a 3 nuestro a 2 va a ser esto es nuestro a 3 va a ser una prueba vale pues vamos a comprobar que funciona correctamente nuestro mitad que nos lo va a guardar todo y que nos lo va a extraer mitad opción de de comprimir menos c bueno de comprimir de unir menos c f con esto vamos a comprimir donde como queremos llamar al archivo destino pues lo vamos a llamar compreso o bueno unidos vale como vamos a o sea y ahora unidos y ahora vamos a añadir los archivos origen a 1 a 2 a 3 le damos a enter creado exitosamente y vemos que se nos ha creado aquí unidos bueno que no se puede abrir porque es un archivo irreconocible porque no es un archivo de texto sino que es un son tres archivos unidos ahora vamos a ver como nuestro mitad lo va a extraer pero vamos a borrar a 1 a 2 y a 3 1 a ver un momento lo borramos tu 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 ¿dónde está la opción de borrar? y cortar bueno voy a darle a suprimir ahí está mover a la papelera bueno pues vamos a llamar otra vez a mitad y vamos a extraer mitad esta vez la opción de extracción es menos x f y vamos a extraer unidos vamos a ver que pasa a 1 a 2 y a 3 se nos ha extraído nos metemos en a 1 pone hola nos metemos en a 2 pone esto es y nos metemos en a 3 y pone una prueba por lo tanto mitad funciona correctamente y ya tenemos nuestro programa creado si os ha gustado este esta serie de tutoriales ha sido muy muy densa quizás pero creo que he intentado explicarme lo mejor posible que hemos trabajado una cosita algo que a mi por lo menos me parece interesante y curioso y al fin y al cabo puede ser práctico utilizar este programa aunque en realidad ya existen opciones que funcionan mucho mejor incluso creo que linux incluye su propio tar unis perdón tiene su propio tar entonces bueno básicamente es para entender un poco como funciona un tarval y y bueno y para demostrar que tú también puedes hacerlo con básicamente si os ponéis a contar el proyecto creo que no llega ni a ni a mil líneas o sea con muy pocas líneas de código y utilizando programación estructurada punteros y un lenguaje de nivel medio tenemos nuestro 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 propio tarval podemos hacer nuestro propio tarval pues espero que les haya gustado todos estos vídeos que hemos hecho y nada si es así suscríbanse seguiremos subiendo de vez en cuando algún tipo de vídeos de este estilo aunque subamos también muchas otras temáticas comenten todas las dudas que vayan teniendo y si no puedo responderlas yo y si no puedo responderlas yo que por lo menos las respondan otros usuarios y nada más hasta aquí me despido muchas gracias y hasta la próxima un saludo Gracias.